Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable ¡Él también! Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es una condición agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Y estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonreando Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? ¿Hasta dónde llegaré? Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Esta es la, esta es la voz No, no, no Solo así yo te veré Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Esta es la, esta es la voz